Te gusta correr, ¿verdad? Sí, sí, sabemos que te gusta correr, así que no puedes dejar de pasar esta oportunidad. ¡Vamos, venga, apúntate! Ahora lo puedes hacer por una causa extraordinaria. La Carrera de las Ciudades celebra en Madrid su séptima edición el próximo domingo contra el cáncer de páncreas. Hay que correrla. Sí, el eslogan inmejorable. Mejora tu marca, gana al cáncer de páncreas. Nos vemos allí, ¿vale? Te puedes inscribir en CarreraCancerPáncreas.es Yo no es que te quiera picar, pero vamos, que yo ya tengo la camiseta. La Carrera de las Ciudades contra el cáncer de páncreas. Yo te la doy a Hinoa, pero si me garantizas que también vas a correr. Yo me animaría, Javi, pero no sé si de aquí hasta el domingo me va a dar tiempo a prepararme. Se tienen que apuntar de aquí al domingo, ¿eh? Porque hay que apuntarse aquí, fíjate, a Hinoa. Séptima Carrera de las Ciudades contra el cáncer de páncreas. De aquí al domingo todo el mundo a apuntarse. Y yo te la tiro para que te la pongas cuando quieras. Bueno, y qué mejor que correr, además, por una buena causa, Juanma. Bueno, y una buena causa también, aparte de correr, que además el tiempo va a acompañar, es ver nuestra previsión para saber si vamos a tener cambios en estos próximos días. Comenzamos con el tiempo.